Si le parece, vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, se reunió con el Comité de Protección a Periodistas. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne a esta hora de manera privada con integrantes del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, quienes le exponen un informe sobre las condiciones que persisten en México para el ejercicio del periodismo. El mandatario, quien está acompañado de integrantes de su gabinete, da cuenta de las acciones que se emprenden como Estado mexicano para brindar condiciones para el desarrollo del trabajo periodístico y la atención a casos de violencia reportados en lo que va de su sexenio. Recientemente, el Comité para la Protección de Periodistas aseveró que la prensa mexicana está atrapada en un ciclo letal de violencia e impunidad y los periodistas del estado de Veracruz en particular corren el riesgo de ser secuestrados y asesinados. Esto según un informe que dio a conocer el CPJ desde su sede en Nueva York. El Comité reconoció que, pese a que nuestro país cuenta con un fiscal especial para la investigación de delitos contra la libertad de expresión y han establecido un mecanismo de protección de periodistas, la falta de voluntad política para acabar con la impunidad convierte a México en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Según este reporte, en la última década han sido asesinados al menos 21 periodistas. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y vámonos a la cámara.